BABABABABABYLONGIR Para todos aquellos amores que... Muy buenas, che pas, che pas Acá estamos con Jogward 3 Y yo soy Juan GAME Vamos a ver a que soy... Vamos a ver... 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 Me he jodido a ese... Vamos a ver... No tenemos más... ¡Vamos, todavía hay supervivientes ahí fuera! ¡Moveos! ¡Vamos, todavía hay supervivientes! ¡Pobre! ¡No tiene buen aspecto! ¡Los hemos encontrado! ¡Escúpela, venga! ¡Tom! ¿Está bien? ¡Vamos, Santiago! ¡Respira! ¡Joder! ¡Oh, Dios! ¡Ahora sí! ¡Anya! ¡Jace! ¡Responded! ¡Cambio! ¡Contestadme, joder! ¡Marcus! Estoy con Jace, cerca del barco. Necesito ayuda con Prescott o no va a salir de esta. He oído, Prescott. Dime qué es cosa del golpe en la cabeza. ¡Prescott! ¿Es que tenemos eco o algo así? Sí, Prescott ha vuelto. Michelson está muerto. ¡Y mi padre está vivo! ¡A continuación, los deportes! ¡Anya! ¡Vamos a buscaros! Y están llegando muchos más heridos a la costa, Marcus. Necesitamos ayuda con los botes salvavidas. Están varados al norte del barco. De acuerdo. Sam y Carmine están en camino. ¡Vaya! ¡Pueden excavar para ponerse a cubierto! ¡Pueden excavar para ponerse a cubierto! ¡No! 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 ¡Está! ¡É explore! ¡Suscríbete! ¡Lupi! ¡Lepo del circo! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vaya! Los han convertido en... ¡Dios es andar más! ¡Son retorcidas! ¡Adiós! ¡Vale, uno menos! ¡Pero todavía hay dos más! ¡Acabemos con ellos antes de que destruya lo que queda del barco! ¡Qué maldito! ¡No se le ocurrió esta mierda! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Vía libre, salgamos Corra fuerte, vas a tener que recuperarte para mí Irvira Varios Oír Varios ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Bajemos ahí! Gracias a Dios. ¿Alguien tiene un apósito hemostático? No me quedan. Dom, ayúdame. Presiona aquí y sujeta. No esperes mucha conversación. Un pulmón se ha colapsado. La cavidad torácica se está llenando. ¿Puede oírme? Te escucho, sargento. ¿Dónde está la charla que me prometiste? ¿Dónde está mi puto padre? El mismo. ¡Alsura! ¿Dispone que yo sé qué es eso? No. Es un laboratorio. Ha estado trabajando allí. La reina, Mirra, lo capturó hace unos días. ¡Maldíndose! ¿A dónde está Asura? Marcos, vamos. El viejo cabrón estará furioso. Ha... muerto. Hombre, eso se ve. Tal vez haya algo más en el mensaje de tu padre. Busquemos un lector de datos. ¿De qué estaba hablando? Hoffman. El cabrón es Hoffman. Escúpelo. Mirad, Hoffman ha estado guardando ese disco de datos que le robó a Prescott en Vectes. Todos estos putos meses estuve intentando piratear el cifrado. No teníamos ni idea de lo que contenía. Bueno, apuesto a que son datos sobre Asura que permiten decodificarlo. Tenemos que llevárselo a Hoffman y piratear el disco. Pero está en Anvilgate. Es un viaje largo de cojones, Marcos. No odio interrumpir, pero tenemos visita. ¡Ayuda! 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 ¡Dale, Rafa! ¡Rafa! ¡No pongo! ¡Gracias! ¿De acuerdo? ¿Habías eso? ¡Gracias! 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 ...desde que Presto me hizo desaparecer de la finca. Suelen, centraos en el antiguo tormento de la impulsión. Pero lo más importante, ahora dime, preso en Asura, desde que Presto me hizo desaparecer de la finca. ...desde que Presto me hizo desaparecer de la finca. ...desde que Presto me hizo desaparecer de la finca. ¡Punto pesco, hijo de puta! ¿Y ahora qué? Ahora a ver a Hoffman. Sam, tú eres de Ambilgate, ¿cuál es el camino más rápido? Por las tierras mueras Va a ser duro Pero puedo llevaros allí Basta con que nos indiques, Sam Anya y tú, quedaos aquí con Carmine y Jaycee Y supervisad el rescate Marcus, os alcanzaremos cuando la situación esté bajo control ¿Vale? Muy bien, suerte Vamos, nos espera un largo camino por delante En marcha Hey, una barcaza Se parece Vale, chicos y chicas Lo dejamos de ti por hoy Yo soy Juan Gamer Suscribiros a mi canal Un abrazo muy fuerte Cuando estás subiendo Lo que estás viendo Cada día todos los días Y hay un amigo Que también está subiendo Este canal Se llama Sub46 Sub46 Venga Los locos deben de tener más barcazas de esas Ahí está nuestro vehículo Sigámoslo Cuando cojamos la barcaza Déjame pilotar Le Millennium An высокos Hele Un saludo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pecaw